El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, proclamación de la buena nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, Gloria a ti Señor, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos, cada árbol se conoce por sus frutos, no se recogen higos de las arzas, ni se cortan uvas de los espinos, el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón, porque me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo, les voy a decir a quien se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda, para echar los cimientos sobre la roca, vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida, pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos, chocó el río contra ella y inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida, palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús, por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados, amén, sentados, toda relación humana, se cimienta en algún aspecto, para que pueda construirse sobre esa relación, pues todo lo que va a implicar, confianza, respeto, amor, perdón, ayuda, comprensión, no sé, dependiendo del tipo de relación, si es de padres a hijos, si es de esposos, si es de amigos, si es a nivel de la iglesia, en la parroquia, con el sacerdote, con la religiosa, con los laicos, o sea, que es lo que va a sostener todo ese edificio, pues son las bases, los cimientos, en los cuales se va a construir, que es precisamente, lo que hoy el Señor nos presenta, dos aspectos de construcción, el que cimienta sobre algo firme, y el que lo hace superficialmente, las dos pueden estar hermosas, incluso la segunda puede ser más práctica, más rápida, pero no está preparada, para soportar las inclemencias, y fácilmente, la otra cuesta más trabajo, más tiempo, tal vez más esfuerzo, obviamente, más dinero, más todo, y pues siempre a veces nos vamos por el camino, más práctico, más rápido, más sencillo, pero siempre es el mejor, entonces, ¿cuál sería nuestro fundamento? ¿cuál sería nuestra estructura, en la cual nosotros, vamos a empezar a relacionarnos, con Dios, con nosotros mismos, y con los demás? ¿cuál es, lo que va a hacer, que nosotros, todo lo que hagamos, esté sostenido, por ello? El fundamento, pues siempre, es simple, pero a la vez, muy poderoso, y muy profundo, es el amor, ahora, ¿cómo se manifiesta, ese amor? Si lo vemos, desde el punto de vista, humano, es difícil, poder, a veces, descubrir, ese amor, sobre todo, porque estamos acostumbrados, en el ámbito sentimental, a la que te amo, si me amas, si no me amas, no tengo por qué amarte, ¿sí? O sea, como que es un intercambio, yo te doy, tú me das, y entonces, los dos felices, vivieron por siempre, porque es, pero cuando uno de los dos, por diferentes causas, o los dos, dejan de dar, pues ya no hay ese cimiento, y, en este planteamiento, ¿cuál sería la base fuerte, en la cual Dios, Dios quiere que construyamos este amor, o nuestra vida, qué tipo de amor es este? El verdadero amor, es el que te presenta, cómo es la otra persona, y a pesar de todo, tú la amas, y a pesar de todo, tú le crees, tú das todo por él, lo perdonas, y, esto es lo que te levanta, ¿no? Por eso, muchos de los éxitos, que hoy tiene, el enemigo, y que tiene el mundo, es, generar en el hombre, la falta, de conciencia de pecado, o sea, no hay necesidad del pecado, quítale el pecado, entonces, no puedo establecer, si tengo una relación con Dios, pero no la tengo en función, de la realidad, que es el perdón, que él tiene conmigo, Pablo lo dice claramente, dice, puedes fiarte, o sea, puedes construir, fiar, confiar, yo quisiera meterme más, en el ámbito, del Evangelio, no puedes construir, sobre roca firme, para que cuando vengan, los cimientos, no se te tumbe, la vida, no se te caiga, pues todo lo que, estás construyendo, por eso, puedes fiarte, de lo que voy a decirte, y aceptarlo, sin reservas, esa es, la base fundamental, de la relación, de cualquier católico, con Dios, consigo mismo, y con los demás, cuál es esa base, el amor, ahora, cómo se traduce este amor, que Dios, me perdono, que Dios me perdono, a través del sacrificio, de su hijo, a pesar de que yo no he estado, a la altura, de ese sacrificio, de todo lo que Dios, ha hecho, dice, que Cristo, Jesús vino al mundo, para salvar a los pecadores, esta es la solidez, de mi relación, esta es la roca firme, no es, el sentimiento, no es el amor, que siento bonito, no, es un amor, basado en el dolor, en el sacrificio, en la renuncia, en la muerte, no en la muerte, como oculto, sino en la muerte, como paso necesario, para la vida eterna, entonces, esa es la roca, y el otro elemento, si, ok, Dios me rescata, viene por mi pecador, no solamente me rescata, sino que también, si, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero Cristo Jesús, me perdona, o sea, me rescata, como pecador, que soy, porque yo, mi pecado, merece mi, merece el infierno, merece el castigo, Dios me rescata, pero luego que, pues si no me perdona, voy a volver a caer, entonces, Él me perdona, y Pablo lo dice, Cristo, pero Cristo Jesús, me perdonó, ahora, viene la otra estructura, de la relación, para que yo haga, yo el primero, en quien manifestara, toda su generosidad, se manifiesta en mí, y sirviera yo de ejemplo, al que, los que habrían, de creer en Él, entonces, veamos, esta dinámica, de relación, Dios, que, viene a rescatarme, de las consecuencias, del pecado, la consecuencia, del pecado, es la vida, que diga, es la muerte eterna, si, esa es la consecuencia, Él vino a rescatarme, pero luego, viene el otro elemento, del perdón, y desde este, salverme rescatado, y a pesar de mis miserias, me perdona, entonces, sobre esto, yo me voy a relacionar, sobre esto, voy a tener, la estructura, de todo lo que voy a hacer, mi vida familiar, mi vida, este, de amistades, mi trabajo, cimentarlo, en esta estructura, que le dará cohesión, que le da fuerza, que le da solidez, a todo lo que yo haga, o dije, pero si no tengo esto, pues voy a tener, mi construcción, al ras, y por eso vemos, incluso muchos católicos, que vienen las situaciones, difíciles, como la enfermedad, la muerte, de un ser querido, la persecución, la injusticia, la violencia, y no estamos, para soportar, ese torrente, que es precisamente, lo que Jesús, quiere decir, no, cuando, viene la creciente, y chocó el río, contra aquella casa, estuvo cimentada, fuerte, y la otra, al ras, y como entonces, puedo tener, esa solidez, el otro aspecto, básico, va a ser, poner en práctica, lo que escucho, pero si yo no escucho, que voy a poner, en práctica, cuando, el hombre, va descubriendo, estos elementos, donde Dios, primero que nada, tengo que cimentar, todo lo que yo haga, en estos principios, que Jesús, vino a salvarme, a mi pecador, si, y que, me perdona, para que yo, a su vez, sea lo mismo, para los demás, un instrumento, de bendición, y de perdón, pero, obviamente, es aquel, que, va a construir, en estos, ámbitos, si, el tercer elemento, de la, de la solidez, de esta construcción, es la escucha, de la palabra, pero no como dice, Santiago, como oyentes, olvidadizos, que de repente, pues ya se han oído, sino como aquellos, que quieren poner, en práctica, la palabra, cuando yo tengo, estas tres estructuras, básicas, que todo fiel, católico, debe de tener, pues entonces, todo lo que yo pueda, construir sobre esto, va a tener una solidez, no quiere decir, que no vaya a ser sacudido, que no vengan, la, la creciente del río, pues si, la creciente del río, representa todo el caos, todo el caos, recuerden, al principio, en el génesis, el mundo era un caos, y el espíritu de Dios, aleteaba sobre las aguas, y eran un caos, empieza después, el orden, pues de alguna manera, ese, ese, esa agua, que viene, la creciente del río, representa, todas esas realidades, de pecado, de persecución, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, del límite, todo esto, y entonces, estaremos firmes, pero, que nos damos cuenta, que no estamos en esa, en esa sintonía, no tenemos esa capacidad, para estar, pues, construyendo, tan profundamente, que, podamos nosotros, evitar, todas esas situaciones, de persecución, bueno, no evitar, que nos tumben, todas esas situaciones, de dolor, de sufrimiento, y de injusticias, entonces, aterrizando, un poquito, la idea, primero que nada, dice el Señor, que tenemos, que tener una simiente, quienes son, los que construyen, en casa, pues son, a todos aquellos, que tienen, primer elemento, conciencia, de pecado, pero conciencia, de ser, perdonados, de ser, rescatados, como pecadores, Dios nos rescata, de la muerte eterna, a través de la muerte, de su Hijo, entonces, el primer elemento, con lo cual, cualquier actividad, cualquier relación, tengo que tener, como fundamento, si no, vienen las crecientes, y me tumba todo, segundo elemento, si, reconocerme, que soy pecador, entonces, el primero, es que, Jesús vino, a rescatar, a los pecadores, como yo no soy pecador, pues no necesito, que Cristo me rescate, entonces, primero Cristo viene, a rescatar, a los pecadores, segundo, yo reconozco, que soy pecador, como Pablo lo dice, de los cuales, yo soy el primero, el más grande pecador, pero, viene el tercer elemento, el perdón, él me perdona, cuarto elemento, con estos tres, voy a poner, la cuarta estructura, es como, estos son los tres cimientos, y la barra, que va arriba, de estos tres, es mi trato, a los demás, si, entonces, para que yo también, a través, de todo lo que yo veo, sea generoso, y sirva de ejemplo, a los que habrían de creer en él, entonces, como yo, me relaciono, con el prójimo, desde estas tres bases, fundamentales, repito, cuáles son, fiarme, o sea, bueno, voy a confiar, voy a fiar en Dios, de que, primero, Cristo vino a salvarme, porque soy pecador, segundo, tomo conciencia, que si soy pecador, y que necesito, tercero, soy perdonado, y de estas tres, puedo relacionarme, con mi prójimo, pero si quito, alguna de estas tres, las situaciones difíciles, las crisis, o las situaciones, de estrés, con los demás, pues, se me va a venir, todo abajo, por mucho rezandero, que sea, por muy creyente, que yo me crea, se me viene abajo, porque no está cimentado, y el otro elemento, con el cual, tengo que construir, que es precisamente, la escucha, la escucha de la palabra, y lo dice, les voy a decir, a quien se parece, el que viene a mí, y escucha mis palabras, y las pone en práctica, cuatro, cosas que hoy, la palabra de Dios, quiere enseñarnos, a todos nosotros, para que hagamos conciencia, de este, de esta responsabilidad, así de simple, quieres empezar una relación, o ya empezaste una relación, cimienta sobre ello, porque no vas a evitar, las crecientes, de los ríos, no vas a evitar, el caos, no vas a evitar, el dolor, no vas a evitar, la insidia, no vas a evitar, tienes que caminar, en medio de esto, y si estás bien cimentado, podrás enfrentarlo, todo, podrás realizar, y cumplir, pues, el proyecto de Dios en ti, por eso es necesario, el Señor nos dice, como puedo cimentar, y Pablo dice, bueno, para poderte fiar, de lo que te voy a decir, sin reservas, bueno, Jesús vino a salvarme, porque soy pecador, para los pecadores, yo soy pecador, pero Dios me perdona, y desde este perdón, también tengo que aprender, a relacionarme a los demás, para que a su vez, a través de la escucha de la palabra, poder cimentar, toda mi vida, que esta palabra de Dios, que hoy se nos presenta, pues, nos permite entender, y bueno, pudiéramos agregar un poquito, ¿no?, quienes son los que tienen, el cimiento fuerte, son los que, son los árboles buenos, el árbol bueno, da frutos buenos, el árbol malo, da frutos malos, ¿quién es el árbol malo?, el que, el torrente, del río, que se desbordó, tumba todo, y ese hace mucho daño, por eso, muchos, cuando cometen, ese daño, no es más, porque, no tienen una simiente fuerte, dañan a otros, se dañan a sí mismo, y dañan a otros, ojalá que, nuestros frutos, pues, tú quieres ver, cómo vas, ve tus frutos, y no me refiero, a tus éxitos, en el trabajo, en la escuela, en tus relaciones humanas, que no es que sean malos, sino ve tus frutos, hay esa, esa, este, aceptación, y esa firmeza, para poder, tú fiarte, como dice Pablo, de que Jesús, vino a rescatar, a los pecadores, tienes la certeza, de que eres pecador, y de que Dios, te ha perdonado, y que de estas tres realidades, te invita a tratar, a los demás, de la misma manera, para que a su vez, aquellas personas, que, escuchan la palabra de Dios, van a ir cimentando, todavía más fuerte, toda su vida, que el Señor, nos dé esta fuerza, esta fortaleza, sobre todo, en los momentos, donde vienen, las tormentas, las tormentas, de la carne, las tormentas, del demonio, y las tormentas, del mundo, si estamos, bien cimentados, saldremos adelante, que el Señor, nos conceda, por intercesión, de María Santísima, vencer nuestras miserias, siendo humildes, reconociendo, que Jesús vino, a rescatarnos, soy pecador, y dejarme guiar, por él, y encontraremos, pues todo, lo necesario, para construir, verdaderamente, en el amor a Dios, presento pues, el pan y el vino, las intenciones, que hay en el corazón, de cada uno de ustedes, que hay en el corazón, de cada uno de ustedes, estáis en el corazón,